A diferencia de otras grandes potencias como Estados Unidos o China, que han mostrado explícitamente su deseo de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea, Rusia se ha mantenido relativamente silenciosa y neutral sobre esta cuestión. De hecho, su embajada en Londres ha emitido un comunicado explicando que no tiene posición al respecto. Sin embargo, a la luz de la política y posicionamientos del Kremlin en el contexto del deterioro de la relación con la Unión Europea, podemos inferir que Moscú contempla con cierta simpatía el Brexit. Y esto es fundamentalmente por dos razones. Una primera, de carácter más estratégico o macro, tiene que ver con el hecho de que el Brexit encajaría y reforzaría la narrativa que promueve el Kremlin sobre la disfuncionalidad y decadencia de la Unión Europea. Según esta perspectiva que promueve el establishment ruso, la disolución de la Unión Europea, tal y como sucedió con la Unión Soviética en su día, es prácticamente inevitable. La segunda razón, de tipo más instrumental y coyuntural, tiene que ver con la mayor afinidad ideológica y de agenda con los partidarios del Brexit. El propio Miguel Farage, por ejemplo, ha mostrado su dominación por el presidente Putin. Pero conviene tener presente que el enfoque del Kremlin es muy flexible y adaptativo. Esto quiere decir que hoy puede mimar a los partidarios del Brexit y mañana respaldar activamente la independencia de Escocia. Lo que sabemos es que Moscú está forjando cada vez unos lazos más fluidos con fuerzas populistas de izquierda y derecha que tienen como denominador común su hostilidad al proyecto europeo tal y como lo conocemos hoy día. El objetivo inmediato de esta política es, obviamente, debilitar y eventualmente quebrar la Unión Europea con respecto a Rusia y la cuestión de las sanciones. Y de todo ello es por lo que podemos inferir la probable simpatía con la que el Kremlin ve la posibilidad del Brexit. Gracias por ver el video.